Un joven conductor resultó lesionado a causa de un choque con volcadura que se registró este viernes sobre la avenida Cristóbal Colón frente a la línea divisoria. Luis Antonio Gordillo López conducía el vehículo de la empresa para la que trabaja cuando fue impactado por alcance. Testigos indicaron que la responsabilidad fue de la conductora de una camioneta Mercedes-Benz color blanca con placas AKF4274. Señalaron que dicha unidad circulaba de oriente a poniente a velocidad excesiva sobre el carril de mediana velocidad. Posteriormente intentó tomar el carril de baja velocidad donde circulaba un Chevrolet Spark de color azul con placas ALK4849. Esta última unidad, conducida por Gordillo López, pretendía girar hacia la calle K, pero fue impactado por detrás y arrojado varios metros hacia adelante. Testigos responsabilizaron a la conductora de la camioneta, pero esta misma dijo que la imprudencia fue de Gordillo López. La mujer explicó que el Chevrolet Spark intentó girar hacia la calle K desde el carril de mediana velocidad cuando ella lo hacía por el primer carril. Al sitio llegó un agente ministerial quien solicitó la presencia de elementos de tránsito y paramédicos de Cruz Roja.